Una chacarera de Demi Carabajal, la simple o solo pa' bailar. Esta es solo pa' bailarla, esta simple chacarera, con un poco de tierrita, baila cualquier artista. Tiene que ir en una guitarra, una guitarra, una chacarera. Tiene sangre emborrachada, y una noche que ya muestra, me alcanza para empapar mi matalazón. ¡Apenas! Hay final para esta noche, mientras haya chacarera, infinita colección, pedí la que quiera. Este fondo va a bailarla, esta simple chacarera Con un fondo de diurrita, baila cualquiera Ay, para todos los gustos te masionan, te enamoran Y cuando la escuchan lejos, muchas la lloran La sangre de las guitarras y las manos santiagueñas La combinación perfecta sobre las puertas Sea simple, sea doble, en el corazón retumba Como si fuera un bombo al pecho que abunda Este fondo va a bailarla, esta simple chacarera Con un poco de diurrita, baila cualquiera Sí Teatro en dirección, Popi Espatoco Gracias Popi Vitalra, Jorge Juliano ¡Gracias! ¡Gracias!